Hola, muy buenos días. Los saludo a su amigo Chuyin y me es un placer estar otra vez con ustedes para presentarles los resultados de una planta que apenas reproducimos aproximadamente como unas dos semanas. Estamos hablando acerca de lo que es la menta. En ese video yo mencioné de que se podía reproducir por tres formas. Por semilla, por esqueje, por esqueje ya poniéndolo directamente en agua y el otro esqueje poniéndolo en agua. Ok, algunas suscriptoras me mencionaron de que cuando ellos, ellas o ellos hacen este, el esqueje y lo ponen en el agua dice que no les da resultado porque se les seca. Bueno, ahorita le vamos a poner la razón porque se les puede llegar a secar el esqueje que ustedes ya enraizaron en agua. Ahora mire, yo les voy a presentar aquí de las tres formas que hice para que enraizara. Y van a ver ustedes los resultados y ustedes van a escoger cuál de los tres a usted más le va a convenir o puede sacarle mejor éxito. Miren, por ejemplo, aquí están los que yo puse en agua. En el video yo, ustedes no vieron que yo los puse en agua, pero ya después los puse en agua para que después pudiera presentárselos. Si notan aquí, ya los esquejes que puse en agua ya tienen raíces, mire. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaron en enraizar? Fíjese que bien rápido. Parece que en cuanto yo los puse, a los cinco o seis días ya tenían raíces. Por eso fue de que yo hice la plantación después para que después yo se les mostrara de cómo se puede tener buen éxito y parece que es de la mejor manera para que la planta se mantenga mejor. Este, ustedes vieron cuando yo lo planté. Yo le puse tres esquejes. Uno, dos, tres. Ok. Este ya tiene su retoñito. Mire, este también. Este apenas va saliendo por aquí. De este lado va a salir su retoño ya. Ahora, cuando usted planta la, pone la esqueje así, bueno, lo que va a tender a hacer es de que esta planta se va a comenzar a secar las hojas que se pusieron. ¿Se recuerdan que apenas hice un video de la hierba santa por esqueje? Bueno, eso es lo que sucede. Se le van a quemar las hojas, pero abajo va a comenzar a enraizar y va a sacar la nueva plantita, como en este caso aquí está. Ok. Bueno, yo esperé alrededor de unos seis días para poder hacer la siguiente plantación. Cuando las raíces me salieron de la otra planta o de los esquejes que es de la menta, bueno, lo que hice es ponerlo ya en un bote así. Y miren los resultados. Está excelente la planta, está bien verde, está pues bien sanita. ¿Qué fue lo que hice para que esta planta no se me quemara o se me echara a perder? Como me están mencionando mis suscriptores. Bueno, miren, lo que yo, lo que yo hago después de sacarla de la, de la, de la agua, es mojar muy bien la tierra. Muy bien, que no quede ninguna parte que quede seca. Cuando usted la introduce, le va a hacer un hoyo en medio, fíjese, un hoyo en medio y va a ponerle un esqueje o dos esquejes de la planta ya enraizada. Ahora, esa la tiene que estar manteniendo durante, durante ese día que se mantenga bien húmeda. ¿Por qué? Para que no sufra un cambio. Cuando estuvo en el bote de agua, pues tenía muchísima agua. Entonces estaba, estaba, se sentía bien. Cuando usted le pone un cambio con tierra y no tiene suficiente agua, entonces la planta comienza a sufrir y a deshidratarse. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la planta se mantenga bonita y verde como está esta. Bueno, ahorita vamos a hacer una, una demostración de cómo yo hice esta. Para que usted pueda tener éxito y ya no se le quemen o se le echan a perder sus plantas. Como le mencioné en otros, en otros videos, hay plantas que son muy fáciles de reproducir para que usted pueda hacer un poquito de dinero. Y de esa manera, pues, sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles que a veces no nos alcanza para, pues, para los alimentos básicos. Bueno, con un poquito de plantas que hagamos y, pues, aprovecharnos de la naturaleza de la cual Dios nos da y que nosotros aprendamos y nos aprovechemos de los canales que hay como, como estos de Chuyín, que hacemos lo más fácil que se pueda para que usted pueda aprovechar y pueda sacar buen provecho. Bueno, ya no voy a hablar mucho, siempre digo lo mismo, ya no voy a hablar mucho porque me regañan. Y, pues, yo no quiero incomodarlo a ustedes, yo quiero que se sientan bien, quiero que se aprovechen de la información y no de tanta bla, bla, bla de Chuyín. Bueno, ahorita vamos a hacer esta plantación de lo más sencillo que sea para que ustedes la puedan aprovechar. Aquí ya tengo la maceta con tierra. Si nota, ya está bien húmeda, ya bien mojadita, pero aún así, ahorita que le ponga el esqueje, le voy a echar bastante agua para que la planta no sufra deshidratación. Vamos a hacer un orificio aquí, más o menos la dimensión que tiene el esqueje. Mire, este esqueje está un poquito grandecito, entonces lo vamos a introducir y aquí le va a hacer falta un poco de tierra. Entonces lo que voy a hacer ahorita, le voy a echar un poco más de tierra, pero primero voy a taparla bien, ahí está. Como les he mencionado, hay que tratar de que la tierra quede bien pegadita a lo que es el esqueje para que ésta pueda agarrar bien la tierra, esté bien contenta y así de esa manera pueda reproducirse de lo más mejor. Bueno, ésta ya no va a sufrir, ¿por qué? Porque la tierra está bien mojada y aparte de eso, ahorita le vamos a echar un poquito agua, de la misma agua que le, donde estaba, hay que echársela para que quede bien mojadita, mire. Y así sirve de que le hacemos un cambio al agua que tienen los otros esquejes, ¿para qué? Porque cuando se queda mucho tiempo el agua es sancada, lo que tiende es a hacer con la mucha calor que hay ahorita, se puede crear mosquitos y eso es lo que queremos evitar, que no haya tantos mosquitos. Entonces ya al ponerle nueva agua a nuestros esquejes, esos mosquitos ya no van a salir, ¿verdad? Entonces hay que salir constantemente. Yo pienso que cada tercer día hay que cambiar el agua para que no creemos zancudos y pues a rato estemos incómodos ahí que nos andan picoteando, porque eso es lo que pasa. Cuando uno sale aquí a las plantas y ando, ando sacudiéndome porque los zancudos andan atrás de mí. ¿Será porque tengo mucho dulce yo? No sé, pero les encanto porque a mí me siguen muchísimo los zancudos. Bueno, espero que les haya gustado este video y que saquen buen provecho y que ahora las suscriptoras de las que me han mencionado de que se le secan, seguramente ya no se le van a secar. Porque si usted siga las instrucciones que aquí se dan en el canal de Chuyín, va a tener mucho éxito. Ya que yo lo he tenido, gracias a Dios, y ustedes también lo van a poder tener. Bueno, los saludos a su amigo Chuyín y recuerde que les da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin. Gracias.